Recibimos con un fuerte aplauso a Ramiro Sánchez, Marketing Director Spain & Portugal en Google. ¡I love you! En proceso de enamorarnos. Recibimos con un fuerte aplauso a Ramiro Sánchez. Y también he estado en Reuters y en otras empresas. Y el motivo por el cual quería empezar con este video es porque habla mucho de cómo nosotros en Google construimos marca. Y qué es lo que estamos haciendo para ser relevantes para el usuario. Google empezó hace 21 años como una empresa cuyo objetivo era organizar la información del mundo y hacerla accesible a todos. Lo que nos dimos cuenta es que esto nos situaba encima de un gran activo y una gran potencial para ayudar a toda la gente y empezar a ayudarla. Y después el desafío de eso vino de cómo comunicamos esto. Cómo empezamos a comunicar. Porque cuando hace 20 y pico de años alguien buscaba algo y aparecía, eso era un momento mágico. Pero después se torna en un commodity y hoy nadie le agradece a Google que tiene esas cosas. O cuando teníamos el primer mapa, yo me acuerdo cuando tuve mi primer Blackberry azul que era monocromática y caminaba por la calle y veía el mapa y veía el puntito que se movía conmigo. Me volvía loco. Digo, esto no está pasando. Y hoy agarramos el mapa y si el mapa no aparece el GPS, inmediatamente estamos totalmente desilusionados. Entonces, ¿cómo mantener ese mensaje fresco y cómo innovar en el mensaje y cómo conectar con los usuarios? Entonces, la manera en la que yo pienso de esto son básicamente estas tres oraciones. Primero, conocer al usuario. Y conocer al usuario no solo significa lo que era conocer al usuario hace 10 o 20 años, que eran los demográficos, el gender y todo este tipo de cosas. Sino que es realmente qué es lo que los motiva y qué es lo que los mueve. Qué es lo que está en el estómago del usuario. Qué es lo que el usuario está pensando. Si yo voy a interrumpir a un usuario con un mensaje, tiene que ser relevante. Y ninguno de nosotros nos levantamos hoy pensando qué browser de internet voy a usar. O ninguno de nosotros nos levantamos hoy pensando a ver qué mapa voy a abrir en el teléfono. Sí nos levantamos pensando cómo llego al colegio a tiempo con los chicos, cómo pago el alquiler, qué tengo que hacer esta cosa esta noche. Y esas son las cosas que son importantes y esas son las cosas que intrínsecamente mueven a las personas. Por otro lado, tenemos la magia de los productos. Tenemos el producto que tiene un montón de features que son todas mágicas y que pueden ayudar a resolver todos esos problemas que están moviendo al usuario. Y el rol de marketing, el rol nuestro y el rol de la comunicación, yo creo que es conectar los dos. Es identificar qué es eso que es importante para el usuario y que no me lo dice, porque yo hasta ahora no he encontrado ningún estudio de marketing que me diga qué es importante realmente para el usuario. Bueno, me dicen cosas interesantes, pero hay que ir un nivel más abajo que no sale muy evidentemente. Dos, entender el producto en profundidad y entenderlo en su total complejidad y después conectarlo y armar una historia que sea relevante. Entonces el desafío para mí es cómo armo esa historia. Y yo, en mi vida anterior fui consultor y siempre pienso en slides. Y entonces, digo, cuando hago un mensaje para contar algo, tienes que tener dos grandes patas. Por un lado, tiene que el producto ser útil. Tiene que tener un beneficio lógico y racional que me sirva y que me diga dónde está el restaurante, si el restaurante está abierto, en el caso de un mapa, si las fotos las puedo guardar en una nube y tengo capacidad ilimitada. Y esas son características físicas del producto. Esto es la magia del producto. Y las tengo que comunicar. Pero eso no me sirve para conectar con el usuario. Eso transforma simplemente mi producto en un commodity que es simple y que cumple la función de lo que el producto hace. Pero por otro lado, la marca tiene que ser querida, tiene que tener una conexión emocional con la persona. Y cómo logramos esa conexión emocional es donde tenemos diferentes grados y donde podemos llegar a diferentes profundidades. Y para mí esa es la otra parte importante. Durante mucho tiempo, cuando hablaban más temprano de que la publicidad era como desprestigiada o ese tipo de cosas, yo creo que fue porque en la época de los 60, 70 y 80, nos enfocamos mucho en la axisa horizontal y nos olvidamos un poco de la vertical. Y creo que lo que una marca tiene que hacer hoy, y más hoy, más que nunca, es enfocarse las dos a la vez y no perder ninguna de las dos de vista. Porque esa es la única manera en la cual vamos a poder, como dice por aquí, enamorar a los usuarios. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para Google como marca? Y significa, por ejemplo, que el mapa, como lo mostraba en el video anteriormente, no es un mapa que se actualiza automáticamente y que tiene 70 mil millones, da, 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 da. Sino que es el mapa que me permite llegar 8 minutos más rápido a estar con las personas que quiero. Eso es lo que el mapa hace para el usuario. Entonces, esa es la forma en la que yo lo tengo que comunicar y esa es la forma en la que tengo que conectar con esa persona. Y ese es el beneficio emocional. Es cómo llego más temprano a casa, cómo estoy más temprano con la gente que quiero, o cómo voy al lugar que quiero más de forma más eficiente. La otra parte de la conexión emocional que hablaba antes es una cosa que para mí es muy importante y es lo que decía de que me pasó a mí hace, no sé, ahora 10 o 15 años, cuando tuve mi primera BlackBerry Azul y yo me movía por la ciudad y el puntito azul se movía conmigo. Y eso era lo que yo llamo surprise and delight. Que es que las marcas nos tienen que sorprender todo el tiempo con cosas que tenemos totalmente inesperadas, que sean positivas y que nos conecten. Y cada momento de sorpresa que tenemos nos va uniendo más a la marca. Yo me acuerdo, yo vivía en Washington hace 20 años, en el 2002 por ahí, y tenía un MP3 Player y me acuerdo que ahí había abierto cerca de donde yo vivía la primera Apple Store. Y habían escuchado yo hablar del iPod y me voy a comprar un iPod. Y entro al Apple Store y me cambió la vida. O sea, entré a una tienda blanca en lugar de una tienda con cajas apiladas, entré a una persona que me hablaba de música y sabía lo que hablaba, en lugar de alguien que me quería vender algo y echarme. Y me vendieron, me acuerdo, un aparatito que se enchufaba al iPod y que se conectaba por FM a mi equipo de música y yo podía escuchar música del iPod en mi equipo de música sin enchufar nada. O sea, esto es magia. ¿Qué pasa con eso? Eso se transforma en cotidiano y se transforma en commodity al día siguiente. Una vez que lo empezamos a usar y funciona, eso se transforma en commodity. Entonces, yo creo que el desafío de las marcas es cómo hacer esta magia y permanecer creando estos momentos mágicos permanentemente. Por ejemplo, y ahora en el caso de Google, por ejemplo, tuve un momento mágico hace poco cuando lanzaron esto del texto predictivo en Gmail, que Gmail está adivinando lo que yo voy a escribir. Y al principio yo decía, esto no puede ser. Y ahora es como casi, no, ¿por qué no está adivinando lo que yo quiero que adivine? Está adivinando otra cosa. Y entonces, son este tipo de cosas que yo creo que las marcas tienen que ser muy cautas y tienen que ser muy inteligentes en ir creando, identificando esas necesidades que van teniendo los usuarios, que los usuarios todavía no las pueden comunicar, porque yo nunca se me ocurrió que iba a querer un texto predictivo. Pero que los usuarios, una vez que las empiezan a adoptar, van fidelizándose a la marca. Y lo otro, para conectar y para ser emocionalmente relevante, y especialmente en esta marca, que es una marca extranjera, que opera en un país extranjero, es invertir y pertenecer a la comunidad en la cual operamos. Este, por ejemplo, es un caso de los doodles de Google, que son muy famosos. Y ahora lo han sido menos, de vuelta, porque ya no son sorpresas. Lo fueron sorpresas hace 20 años, ahora ya no lo son. Y estos son ejemplos de algunos doodles que hicimos en España. Pero lo que tiene eso es, donde la marca hace como un guiño a eventos locales que son relevantes en el mundo local, usando su activo más preciado, que es el homepage de Google, donde no se vende publicidad ni nada. Pero simplemente ponemos algo que ya sea un acto cultural, celebrar el nacimiento de algún artista, ahí es el aniversario de la biblioteca de España, etcétera, celebrar algún evento local, cultural o social que sea relevante para ese país. Y eso hemos descubierto que es muy importante porque nos ayuda a conectar con la gente. Otra historia que para mí es muy importante y que también nos ayuda a conectar un poco con la gente, es lo que hicimos aquí, hicimos la campaña de Google Actívate. Hace como 4 o 5 años, cuando España estaba en medio de la recesión, que había muchísimo desempleo juvenil, y eso es algo que nos preocupaba a todos. Nosotros lo que vimos es que escuchábamos a nuestros clientes y a las agencias que nos decían que no conseguían talento capacitado en marketing digital. Y entonces vimos la oportunidad y dijimos, pero acá estamos nosotros, porque nosotros somos los que hacemos esto. Y por otro lado hay empresas que son nuestros clientes que están buscando este tipo de talento, y por otro lado hay chicos que están sin conseguir trabajo porque no tienen este talento. Entonces creamos un programa de educación que se llamó Actívate, que todavía está y que al día de hoy ha educado, yo creo que a más de 400.000 personas en España, y que sigue funcionando. Y es, de vuelta, cómo conectar y ver dónde nosotros podemos aportar algo a la comunidad, algo que va más allá y que no tiene ningún retorno para nosotros, porque en realidad no lo tiene, pero que sí podemos ayudar y podemos dar algo a la comunidad desde nuestro centro, desde nuestra competencia real. Y esto explica un poco la historia, y esto es un caso real, de una de las personas que fue al curso de Actívate. Y la otra manera de contar estas cosas, para mí, es contarlo no nosotros, porque estaría mal, sino que la gente que se beneficia por este tipo de actividades lo cuente en sus propias palabras. Como es el caso de Ana, que no sé si pueden poner el vídeo, por favor. Estuve en Madrid durante un tiempo, trabajando en revistas de moda, y realmente me encantaba. Mi puesto de trabajo se eliminó, tuve que volverme para Vigo. Te sientes un poco inútil, porque, ojo, no cuadras en ningún sitio. Pero realmente hice un pacto conmigo misma y me di cuenta que es el momento, tienes que hacerlo ahora. Somos Oceano nace de muchas ideas, desde que me apetecía hacer algo de moda, algo que tuviese que ver con Galicia. El primer curso que hice en Google Actívate fue el de marketing digital. Entendí que ahí me iban a dar las herramientas para que mis prendas fuesen conocidas todo el mar del Internet. Siento mucha satisfacción porque vencí el miedo que tenía. Y esto para nosotros es muy importante porque, de vuelta, vuelve a cómo conectar con valores que van un poco más allá de realmente la conexión emocional. Entonces, cuando yo miro esto y trato, si trato de ponerlo en un esquema, digo esto, bueno, teóricamente, ¿qué significa esto? Esto es lo que nosotros hacemos como empresa. Entonces, yo traté como mi perfil académico y digo, ¿esto teóricamente qué significa? Entonces, si miramos a la pirámide de Maslow en su versión más básica, la pirámide de Maslow tiene tres grandes niveles. Tiene las necesidades básicas, las necesidades psicológicas y tiene arriba la autosuperación. Entonces, cuando yo miro la pirámide de Maslow, digo las necesidades básicas, comida, etcétera, necesidades psicológicas, ser querido y necesidades de autosuperación, alcanzar mi máximo potencial. Si yo traduzco esto a marketing, una marca que solamente cumple las necesidades básicas es una marca que es un commodity, en la cual el usuario va a ser indiferente. Mientras el avión llega a tiempo, pago la tarifa más barata y no miro nada más. Eso es un commodity, la empresa de electricidad, etcétera. Después, si la marca ya está cumpliéndome ciertas necesidades emocionales, entonces yo desarrollo cierta afinidad con la marca. Si yo tengo esa conexión emocional de la cual hablaba, donde yo digo, este mapa me permite llegar primero a mis niños, llegar más temprano a ver a mis niños, esa marca que está haciendo eso me permite tener cierta afinidad o conexión emocional con la marca. Pero en la pirámide, además, hay un tercer escalón que es la autosuperación o autorrealización, que es cómo alcanzo mi potencial máximo. Y eso es lo que habla de los valores de la marca. Y yo creo que una marca, para ser querida, tiene que ser una marca que toca en esos valores y que tiene valores por los cuales defiende. En nuestro caso, nuestro valor, por ejemplo, es hacer que todo el mundo pueda acceder a la información, diversidad, sostenibilidad, etcétera. Y que todas nuestras acciones y que todas las acciones de la marca, y cada marca tendrá sus valores, sean representados y sean coherentes, va a permitir que conecte con la audiencia que es relevante y que esta audiencia la quiera. Pero yo creo que hablar en ese nivel es el nivel... Por eso es que terminé con este video. Porque yo creo que, por un lado, tenemos la parte de la conexión física, que era lo primero que dije, segundo, la conexión emocional. Pero me parece que el último escalón de la pirámide de Maslow es el que realmente logra enamorar al consumidor y el que realmente logra esa conexión emocional. Y por último, cuando hacemos todo esto y en un mundo que es cada vez más complejo, más difícil, con 50.000 formas diferentes de que nos comunican, que bombardean, que tweets, que email, que voz, etcétera, que el Google Assistant, que molesta y todas estas cosas, lo que siempre le digo a mi equipo es simplificar los mensajes. Lo redundante no agrega, lo redundante aburre. Lo redundante hace que la gente nos deje de escuchar. Entonces, siempre lo que yo hablo en el equipo es cualquiera de estos mensajes, sea funcional o emocional, hay que simplificarlo y hay que entender cuál es el core, cuál es el alma de lo que yo estoy queriendo comunicar y llevarlo a su expresión más simple. Y entonces, siempre me paso horas tratando de reducir o eliminar o hacer las cosas lo más simple posible, porque yo creo que la única manera que vamos a lograr que nos escuchen en este mundo cada vez más ruidoso es teniendo mensajes súper simples, claros, consistentes y persistentes a través del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Yo me quedo con lo de valores y utilidad, ¿no? ¿Por qué las marcas lo tienen tan difícil? Digo, muchas, en darme ese valor y esa utilidad, ¿no? Tú lo has dejado muy claro aquí con el ejemplo vuestro de cómo llegar ocho minutos antes a un sitio. El ejemplo de Apple, ¿no? La experiencia que tuviste con Apple, ¿no? Cuando entraste la primera vez en la tienda. Pero, ¿por qué tantas marcas tienen ese problema y no nos dan ese efecto guau y esa utilidad? ¿Y eso qué es lo que hace que luego te enamores o esa afinidad que tú decías, no? ¿Qué es lo que pasa? Es un tema de músculo financiero que está claro que vosotros lo tenéis, que tenéis el gran mercado publicitario, está en vuestras manos casi en gran parte de ella. Es decir, ¿es por eso o es porque le faltan ideas o falta valor? ¿O qué está pasando que no tenemos más de eso en el sector, en el mercado? Yo lo que creo es, yo lo que veo y lo veo en el mercado de la tecnología, que es lo que más conozco, me parece que existe una carrera de especificaciones y funcionalidades técnicas y quién tiene la cámara con más megapíxeles y quién tiene... Y nos estamos olvidando que esa cámara con más megapíxeles, si no me sirve para sacarme foto con mi familia o mis amigos o la gente que quiero y no me sirve para compartirla, no sirve de nada, es irrelevante. Y lo único que hace es que ese mensaje de la cámara con más megapíxeles va a ser perimido en la semana siguiente cuando la otra marca saque otra cámara con más... porque eso es algo que se va superando. Entonces, yo lo que... y eso es una lucha interna en estas empresas, por ejemplo, de tecnología, donde están en gran parte lideradas por ingenieros que son muy... y yo soy ingeniero, pero están lideradas por ingenieros de formación, yo creo que van muy a las especificaciones técnicas y a lo que el producto hace y a las funcionalidades, en lugar de hablar del otro lado qué es lo que eso significa para mí como usuario. Y yo creo que ese es el gran desafío y es el gran desafío que tengo yo como director de marketing, de empujar a mi equipo todo el tiempo a que pensemos en eso y pensemos en el usuario y en qué le preocupa a ese usuario esa mañana en lugar de pensar en qué es lo que yo quiero contar. ¿Y qué pensáis de ese usuario que se preocupa? Y dice, es que los de Google tienen muchos datos míos, tienen datos de... yo qué sé, datos médicos, tienen datos ahora, ¿no? Salía estos días en Estados Unidos. Y que también tenéis... o la transparencia en el sector, que dicen, ¿por qué Google no comparte más los datos con las asociaciones o con las agencias de medios, etcétera? Es decir, ¿qué hacemos con eso? Esa crítica también hay que existe en el mercado, porque es verdad que hacéis un montón de cosas súper bien, pero luego están esas críticas ahí dando vueltas constantemente y que es contraproducente, ¿no? Al menos... El tema de los datos es un tema muy interesante, porque hay muchas... Google tiene herramientas y va a cualquiera a Google My Account, donde cualquiera puede desactivar y puede ver todos los datos que Google puede ver de uno. Y uno puede desactivar todo y no permitirle a Google que vea nada. Y esto nosotros hacemos... yo he hecho muchos estudios de mercado y los he hecho aquí en España con eso. Y entonces cuando comentamos esto a los usuarios, dicen, no, pero eso es muy difícil. Bueno, eso es un tema. El otro tema es, o sea, la gente le da datos a Google, por ejemplo, pero ese dato también tiene un beneficio para mí. Si yo no comparto mi localización, cuando abra el mapa, el mapa no va a saber dónde estoy y tengo que entrar yo la información. Entonces, yo creo que es una decisión... nuestra filosofía en Google es que cada uno decide cuánto comparte y en base a eso decide cada uno qué experiencia tiene. Y en base a eso, la publicidad que recibe será más o menos relevante o cuando abra el mapa en el teléfono sabrá o no sabrá dónde está. Pero lo que nosotros entendemos es que dejamos esto en manos de los usuarios y cada uno tiene las herramientas para ir a hacerlo. Y lo que vemos también es que no lo hacen, porque al final hay un beneficio. Pero yo... para mí lo importante es que los dueños de los datos son los usuarios y cada uno de los usuarios y cada uno tiene la decisión de poder hacer lo que quiera con ellos. Inclusive hay herramientas hoy por hoy para borrarlos, para bajarlos completamente de Google y eliminarlos. Y hay también herramientas para poner autoborrado después de 3 meses o 18 meses en el mapa donde se puede ir eliminando. Hay modo incógnito. O sea, hay un montón de herramientas porque es algo que realmente nos preocupa y nos preocupa la percepción que la gente tiene de esto. Al igual que hay herramientas también para que el anunciante sepa dónde pone la policía en el caso de YouTube y donde no debe ponerla. Que también a veces se quejan y echan la culpa a la plataforma, como no lo harían con la televisión tanto, no lo harían tanto con el diario. Y sin embargo, como dices tú, es un tema también de cultura digital. Yo no sé cómo llamarlo. Que nos falta en España o en el mundo todavía, en el sector, manejar mejor todo. ¿O es que es demasiado, que no somos capaces tampoco de manejar tantos...? Yo creo que es demasiado y en el tema publicidad hay un problema que es el volumen de contenido que se sube a YouTube es extraordinariamente alto. Creo que está arriba de 800 horas de contenido por minuto. Con lo cual esto está revisado por personas y está revisado por inteligencia artificial. Pero el volumen que hay hace imposible que se revise todo. Los sistemas están extraordinariamente inteligentes, pero evidentemente errores siguen sucediendo. Bueno, venga, ¿alguna pregunta facilita para Ramiro? ¿O no? Yo no sé si las mías no eran... ¿Se ve por ahí? Yo como no veo... Mira, por ahí atrás hay dos. Así que podéis, no sé, empezar por atrás aquí o empezar por aquí y luego ya está el micro ahí volando para allá. Hola. Vale, yo tengo una pregunta sobre lo que has dicho de la innovación, intentar llegar al consumidor. ¿Y cómo en un mundo que está todo inventado, que parece que ya no hay nada más que vaya a surgir, cómo pensáis en pequeñas cosas como el autopredictor de Gmail, que puede parecer una tontería, pero que al final sí que es útil, cómo en un mundo que está tan inventado pensáis en pequeñas cosas que a lo mejor no pensamos nosotros en el consumidor, pero nos va a encantar? La forma en la que se trabaja en eso, Google tiene una cosa, una forma de trabajo que es muy interesante, que se llama 20%, que es, y no sé si esta funcionalidad específica ha salido de ahí, pero la gran mayoría de funcionalidades han salido de ahí. El 20% básicamente es que cualquier persona de la empresa puede dedicar un 20% de su tiempo a trabajar en cualquier proyecto que le apasione, dentro de ciertos parámetros. Y entonces mucha gente, es un tema que uno lo discute con su manager, cualquiera va y lo discute y dice quiero trabajar en esto. Y así surgieron cosas como productos que hoy conocemos, como Google Fotos, así surgieron cosas como Gmail, así han surgido miles de productos que hoy estamos usando. Esto lo que hace es que de los 90.000 empleados, hay potencialmente 90.000 personas pensando en cómo hacer el producto diferente y cómo hacer el producto mejor, y surgen ideas. Después esto viene a marketing, y en marketing decimos esto tiene sentido o esto no tiene sentido, y esto consideramos que es un producto que podemos comunicar, y esto consideramos que no tiene sentido para el usuario, porque también el problema con tanta gente creando es que aparecen muchas ideas que a veces no son útiles para el usuario, y lo que no nos tenemos que olvidar es que está el usuario primero y que cualquier idea tiene que ser útil y tiene que representar un beneficio para esa persona. Y la otra pregunta, ¿ya acabamos? ¿No hay que salir? Hola. ¿Hela, dos? Yo, gracias Ramiro por, estoy aquí, por tu charla, súper inspiradora y muy guay. Bueno, yo soy Bea, soy cofundadora de una marca, una startup, es con vida mi marca, y es con vida con bucha, es un producto que no se conoce en el mercado. Entonces, también como responsable de marketing, te quería preguntar un poco cómo explicarías a una marca en construcción, a una startup, el último punto que has tocado, el simplify. A la hora de simplificar mensajes, actitudes, emociones, cuando a la vez tienes que explicar tu producto, tu categoría y tu marca. Yo, como lo digo esto, es como me lo dijo a mí un jefe mío que tuve hace 20 y pico años, cuando trabajaba en consultoría, y es el elevator pitch. Y yo lo que creo que hay que hacer es que si nosotros no podemos resumir nuestro negocio, o idea, o lo que sea, en una oración, y cuando digo una oración es una oración simple, sujeto y predicado, tenemos que repensar nuestra idea o tenemos que repensar cómo lo estamos comunicando. Porque me parece a mí que cualquier idea que es sólida y contundente puede ser simplificada a una oración simple. Bueno, pues creo que se ha enamorado al cliente, digo, aquí a los visitantes, se enamoráis como marca al cliente, y también ahora te vamos a enamorar con una caja, espero, una caja de experiencias, y para los niños unos chupa chups. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Bye. Aplausos